Dígalo, mi vida está llena de ti, toda mi vida, mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí, a ver cántalo conmigo, mi vida está llena, mi vida está llena de ti Eso es mi vida, mi vida está llena de ti, toda mi vida, mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí, como un río que baña mi alma, y es como un río que baña mi alma Y cual agua fresca que inunda mi ser Levanta la mano, dígalo, es como un río, y es como un río que baña mi alma Dígalo, es tu presencia que me hace vivir, y es tu presencia que me hace vivir Vamos con las manos arriba, levántala, dígalo Mi vida está llena de ti, a ver lo que está en arriba, dígalo Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí, dígalo Mi familia, mi familia está llena de ti, toda mi familia, mi familia está llena de ti Yo sé que estás en mí, como un río que baña mi alma, y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Cual agua fresca que inunda mi ser Como un río que baña mi alma, y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Vamos, levante la mano, diga, diga Puerto Rico, diga yo declaro esta noche Como dice tu palabra Señor, en Josué 1.5 No te dejaré, y no te desampararé Así que declaro Señor, que yo no estoy solo Que tú estás conmigo, diga Puerto Rico, mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti, toda mi vida, mi vida está llena de ti Toda mi vida, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Vamos cántalo solito, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti Y mi familia, mi familia está llena de ti Y la iglesia, la iglesia está llena de ti Porque yo sé que estás aquí Dígalo conmigo Yo sé que estás en mí Adóralo, 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 eso es, estamos aquí para adorar a Dios Estamos aquí para adorar a Dios Distintas organizaciones han venido de distintos concilios a saludar Al evangelista Gigi Ávila Adóralo, 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 adóralo